Con el rostro vacío y sin exprecio Las manos curtirás, le dan la razón Esa era la rutina, su triste canción Y la realidad de un trabajador Trabajador, ahora para qué Sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Con la boca reseca, bañado en sudor Es triste la vida del trabajador En su casa sus hijos esperando están Que llegue el pan, traído por Juan Trabajador, ahora para qué Sin poder alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Lo que un día soñó poder realizar Lo que un día soñó poder realizar Realizar El día se acaba Ya no hay esperanza De que al otro día Termine la farsa La farsa que a todos Envuelve al andar En todas las casas En todas las casas En donde hay un Juan Trabajador, ahora para qué Trabajador, ahora para qué Sin poder alcanzar Alcanzar Lo que un día soñó poder realizar Poder realizar Poder realizar ¡Gracias!